Bienvenidos a Recetas y Más. Soy Hazel y hoy vamos a preparar unos deliciosos chicharrones de puerco. Esta receta es súper fácil de hacer, así que vamos a empezar. Lo primero que ustedes van a hacer es conseguir la panza del puerco. Esto que ven aquí es la parte del puerco, la panza, lo gordito, lo rico. Yo la pedí con carne, pero esto es algo opcional. Si ustedes quieren su chicharrón nomás con la grasa, nomás pidan esta parte. Yo la pedí con un poquito de carne porque me gusta sentirla con carne. Voy a utilizar un cuchillo grande, el más grande que tengas. Pues cortar el cuero del puerco, del cochinito, no es tan fácil. Se deslizan las manos mucho. Si utilizas el cuchillo de la manera que lo estoy haciendo, te vas a dar cuenta de que es más fácil cortar el cuero. Pero aún así el puerco tiene grasa, entonces siempre toca que uno medio se desliza con el cuchillo. Yo te recomiendo que le pongas al cuchillo un papel o una toalla, como lo voy a hacer yo, para que así no se te deslice el cuero. A ver, ábrelo bien, asegúrate de que todo esté bien cortadito. Entonces yo lo voy a hacer en pedazos pequeños y déjame agarrar un papel porque esto está bien grasoso y bueno, es normal, así es. Pero poniendo un papelito en el cuchillo me deslizo menos. Así que bueno, voy a cortar todo el puerco. Lo voy a hacer en pedacitos pequeños, siempre dejando que la carne quede allí. No la voy a separar para que así, al cortarlo de pedazos pequeños, me va a quedar bien crujiente, bien doradito, bien rico. Y bueno, si no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo ahora. Y bueno, continuemos. Una vez que tengas tu puerco de la manera que te gusta, si tú quieres puedes hacer esto que estoy haciendo yo. Yo estoy dejando la leña completa, pero le partí la parte de arriba para que cuando lo ponga a friar me quede muy rico. Esto va a hacer que la parte del gordito se suelte sola y que la carne igual me quede ahí, no la pierdo. Así que bueno, vamos a continuar haciendo esta receta de manera que nos quede bien doradito, bien tostadito. Y así podamos disfrutarlo con todo tipo de comidas. Lo primero que yo voy a hacer es, en una olla honda, trata de que sea honda, voy a poner mi puerco, mi cerdo, mi cochinito, como ustedes le quieran llamar. Y voy a añadir agua. Lo voy a cocer, no a freír. Si lo pongo a freír de una sola vez, todo el aceite me va a brincar y la casa va a parecer pista de patinaje. Así que lo primero que voy a hacer es cocerlo. Lo voy a cocer para que esté bien cocinado. Y le voy a añadir algunas especies para que agarre un olor y un sabor riquísimo. Asegúrense de cubrir bien su olla para que así él no tarde tanto tiempo. Normalmente esto tarda como una hora en cocerse, dependiendo de tu sartén, de tu olla. Le voy a añadir alrededor de una cuchara de orégano. Al final no lo vas a ver, pero le va a dar un olor y un sabor riquísimo. Créeme, esta receta es súper rica. También le voy a añadir sal alrededor de una cuchara, no mucho, porque no queremos que nuestro chicharrón quede salado. Y también le voy a añadir algo que mucha gente he notado no lo hace, es el limón. El limón le hace una cosa divina, le revive el sabor, le quita cualquier olor que tenga. Y bueno, una vez que tu puerco se esté cociendo, asegúrate de esperar hasta que se consuma en su totalidad. No lo saques, no lo es, menéalo, pero no lo revuelvas tanto porque las pedazos se te van a empezar a salir. Y una vez que tu puerco ya esté seco, el aceite va a empezar a salir. Ese aceite que empieza a salir es el aceite del puerco. Entonces, ¿qué pasa? Se va a freír, pero va a estar bien cocinado. Hasta los pedazos de carne van a estar cocinados. No va a ser de que se va a poner frito y todo duro, no. Los pedazos de carne se van a cocinar divinamente, van a agarrar el color que queremos y no van a quedar así todos ancochosos, todos ahogados. Lo queremos tostadito, con presentación. Y este platillo es muy riquísimo. Es muy popular en muchísimos países. Y mucha gente no sabe que el origen de este tipo de comida realmente es de un lugar que se llama Andalucía, en España. Este, ahí empezó este tipo de chicharrón y fue tan rico y es tan barato de hacer que lo hacen alrededor de todo el mundo. Se hace en Nicaragua con vigorón, en México se hace con chile, verde con salsa chile, se hace con salsa roja, se hace con todo, incluso se come con tortilla nomás. También en El Salvador se hace con pupusa, te lo puedes comer con frijoles, te lo puedes comer con caldo de frijoles. El chicharrón es uno de esos platos que lo puedes comer absolutamente con todo. Y es tan rico, eso sí, lleva trabajo. Puedes ver cómo se están dorando mis chicharrones. Están agarrando el color perfecto. Ahora lo único que estoy haciendo es asegurándome de que haya quedado bien tostadito. Si miras, ya está listo, así que bueno, yo lo voy a ir sacando. Le puse un papel a mi plato para que el restante del aceite se salga. Si tú no tienes papel, ponle una toallita, pero asegúrate de que le quites el extra de aceite. Y bueno, mis chicharrones están dorados, riquísimos, listos para servir. Yo los voy a hacer con una salsa verde. Y como tengo mucho, también voy a hacer otros con vigorón. Voy a hacer un vigorón nicaragüense. Y bueno, yo sí voy a disfrutar mucho de mis chicharrones. Espero les guste mi receta. Espero se suscriban, me dejen sus comentarios. Cuéntenme con qué hacen ustedes sus chicharrones. A ver si así pruebo yo. Y bueno, a mí me gusta probar todo tipo de platillos. Si puedes ver, esto tomó como hora y media. Una hora cociendo y media hora haciendo. Y bueno, quedaron riquísimos, quedaron secos y bien tostaditos. Déjame, le doy una probadita a ver qué tantos tostaditos me quedaron. Y así pues no me despido. Que Dios me los bendiga, me los cuide y nos seguimos viendo. Chao. 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 Chao.